Esta es una propuesta de Norman en Programas Sociales. En nuestro gobierno, todos los programas que beneficien a los salvadoreños, los vamos a mantener, los vamos a mejorar y a ampliar. Programas como el vaso de leche o el paquete escolar van a llegar a todos los salvadoreños y van a llegar a tiempo. Para eso, solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman. Vota.